¿Qué es el ayuntamiento? La alternativa ciudadana se fue para acercarse a los grupos de gobierno para conformar una mayoría, para venir a este pleno en mayoría conformada, aprobada y con un grupo de gobierno fuerte y estable. No ha hecho eso. Lo que ha hecho es hablar, y ha quedado claro, con una persona, con una persona que ha roto la disciplina de partido, con una persona que se ha trafugado en el día de hoy. Eso es lo que ha hecho usted. Y aquí viene a este pleno y quiere que nosotros le apoyemos y le votemos a favor de la urgencia y que le apoyemos a estos temas tan importantes. Pues yo diría una cosa. Usted se ha reído de la oposición, se ha reído de todos los grupos políticos. Y como protesta, yo me levanto de esta mesa porque la actitud que ha tenido usted para con la democracia y para con los grupos políticos ha sido denostable. Y ya está.